No sé, niño hermoso, qué visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, qué visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, qué visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, qué visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, qué visto yo en ti. No sé, niño hermoso, qué visto yo en ti. No sé, niño hermoso, qué visto yo en ti. No sé. No sé, niño hermoso. No sé. No sé. No sé. No sé.